Una nueva marcha por los detenidos desaparecidos después de dos años de que no haya podido ser presencial y se hayan hecho distintas actividades para recordar este día, la marcha del silencio. ¿Dónde están en este año? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Esta es la consigna que se utiliza este año, que eligió el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos para marchar. Ayer Elena Zaffaroni, integrante de la organización, decía que se van a realizar unas 35 marchas en todo el país, además de la clásica marcha por 18 de julio, la que parte allí de Rivera y Jackson siempre a las 19 horas. Bueno, desde allí, como siempre, se va a partir hacia la Plaza Libertad con Flores y también con el pabellón nacional. Sí, ayer en conferencia de prensa, Zaffaroni apuntó contra Cabildo Abierto y aseguró que Guido Manini Ríos utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática. También se refirió a la iniciativa del Ministerio de Defensa, del Ministro Javier García, de instaurar el día, por ley, el Día del Soldado en el mes de mayo. Fue el Estado el que decidió y cometió estos crímenes, el que los mantiene ocultos hasta hoy, quien permite que este crimen se siga cometiendo. Estos ataques que se dan hoy, principalmente desde el Partido Militar, que utiliza el Parlamento para hacer campaña antidemocrática, validar las acciones del terrorismo de Estado. Esas fotos recorrerán la marcha, les solicitamos que se levanten en el momento de los presentes, se pueden pasar, intercambiar, no sé, pero que se mantengan estas características. Todos llevamos a los familiares. La falta de respeto, una agresión a esta lucha, pero no hemos hablado exactamente con ellos. El mes de mayo es el mes de la memoria y lo va a establecer así la sociedad, que es la que establece las fechas. Y hablando de este tema, el colectivo Imágenes de Silencio, que está integrado por un grupo de fotógrafos que colabora con familiares desaparecidos y se dio a conocer hace un par de años con una serie de fotografías de figuras públicas con retratos de personas desaparecidas. Este año va a hacer una nueva propuesta, que es, van a repartir 22.000 fotografías para que las personas que participan de la marcha puedan llevar también ellos un retrato de un desaparecido. Van a tener cada una de ellas un código QR para que allí esté la información del caso, de cada caso particular. Para hablar sobre esta propuesta recibimos a Pablo Porciúncula, fotógrafo, integrante de Imágenes de Silencio. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Pablo, ¿qué se proponen hacer para hoy, aparte de repartir estas fotografías? ¿Cómo va a ser que las van a repartir? Bueno, vamos a repartir parte al inicio de la marcha. Esta marcha tiene algunas características particulares, que es que mucha gente se va integrando a medida que avanza. Claro. En la salida hay relativamente poca gente, así que hay una buena parte que se reparte al principio y otra a lo largo de la marcha. Seguramente hasta Ejido. Luego Ejido ya se entra como en un tubo en el que está la gente demasiado junta, y la idea es no interrumpir la marcha. O sea, aquí las organizaciones, hay 12 organizaciones que nos están acompañando, 200 personas que van a estar trabajando, distribuyendo las fotos, y tienen como muy claro que la marcha hay que respetarla como tal. Cuando hablamos de respetarla quiere decir respetar su movimiento y respetar sobre todo el silencio que caracteriza esta marcha. O sea que para la gente que va a recibir fotos, no tiene que ir a buscarlas, no tiene que salir, no tiene que corregirlo. No puede transformarse en un elemento disruptivo de la marcha. Exactamente. Le va a llegar a las manos y se irá haciendo cadenas. Bueno, como decía Elena, la idea es en el momento de los presentes, que sos Ejido, levantar los retratos, y en el momento del himno, que es con lo que culmina la marcha, poder tener esos retratos también arriba. ¿Cómo se les ocurrió esta idea, de hacerlo de esa forma? ¿La operativa o los retratos? Todo. La operativa se entiende, pero más que nada por el tema de los retratos. Bueno, los retratos son estas ideas que se meten en imágenes y las empezamos a elaborar, pero básicamente el inicio de esto tiene que ver con que vimos que a partir de 196 abrazos la gente quería aportar los retratos. Y entonces, los retratos en general han sido sostenidos por familiares. Y en esto que fue pasando, que íbamos recibiendo fotos de gente que marchaba o que se retrataba con los carteles y después nos lo enviaba a nosotros, dijimos, bueno, acá hay una relación, hay un encuentro de un gesto, de este gesto de apoyo a la causa, se encuentra con el abrazo. Entonces, llevemos las fotos a todos, todos somos familiares, pues que todos podamos aportar llevando esas fotos. Y se les planteó a familiares y súper generosamente familiares accedió, porque es un cambio, es un cierto cambio que ha ido evolucionando, no es que familiares estuviera cerrado, pero es un cambio. Y de ahí surge, de ahí surge la idea. Es inevitable pensar, el tiempo va pasando, muchos de los familiares que están buscando a sus familiares desaparecidos se van muriendo también, entonces también es como una forma de, bueno, esa búsqueda en realidad va a continuar en el resto de la gente, aunque los familiares mismos vayan dejando de estar, o por lo menos las generaciones más inmediatas. Sí, efectivamente, cuando los tiempos de la gente no son los tiempos de los gobiernos es preocupante. Y entonces, justamente lo que ha pasado acá es que han sucedido gobiernos que nunca han tenido demasiado tiempo para tratar el tema este. Y la gente se ha muerto. O sea, de las 197 madres de estos desaparecidos, quedan cuatro. Por suerte, en realidad, lo que sí ha pasado es que se ha ido sumando generación tras generación, hijos, nietos, pero también un montón de gente joven que se ha sacado el temor de lo político partidario en este tema y lo toma como una causa de derechos humanos. Lo toma sabiendo que acá hay gente que no ha podido enterrar a sus muertos porque les han ocultado información. Entonces, cuando uno se encuentra con esta gente joven, se encuentra porque es a partir de las redes, fue también a partir de 196 Abrazos, que nosotros nos dimos cuenta, nosotros nos dimos cuenta que había muchísima gente joven, joven de verdad, interesada en este tema. Es bueno, entonces, sigamos trabajando con esta gente que sostenga la causa. Pero además hay un, perdóname que te interrumpa, hay un grupo grande de niños, justo ahora están haciendo una exposición, infancias en dictadura, los hijos, los niños, de personas desaparecidas o personas presas en ese momento. Hay como toda una generación que todavía, más allá de las madres, sigue adelante con esta lucha. Una generación joven que va a seguir adelante con esto. Es que son marcas a nivel familiar, volviendo a esto que nos interesa, el código QR que tiene que ver con conocer a la persona que uno está aportando, tener datos, saber que tenía 24 años cuando lo mataron, saber que tenía una hija, un hijo, saber en qué estaba. Entonces, cuando nosotros pasamos a ese punto, ahí nos encontramos con que hay familias que tienen una marca, no han podido hacer duelos. Pero también hay una sociedad que está marcada por esto. Vivir en la impunidad es complicado para cualquier sociedad. Entonces, poder encontrarse con los derechos, poder encontrarse desde nuestro lugar como fotógrafos, tiene que ver con aportar desde la fotografía, poder encontrarse de estos espacios sensibles que posibilita la imagen para seguir en la búsqueda. Es lo que vos decías, nos encontramos y empezamos a encontrar también mucha gente joven. Yo hace unos años, con respecto a 196 abrazos, contaba que mi hija, la más chica, en ese momento me decía, pero papá, lo que pasa es que con esto sacaron del libro de historia y me lo metieron en Instagram en el tema. Entonces, en ese lenguaje, uno puede entender y puede reencontrarse con los 197 personas y las 197 familias que están padecidas. Y hay que adaptarse a eso también, ¿no? Desde el movimiento social, hay que ir a esos lugares para trasladar el mensaje. También cuando quizás no llegue por otros lados, como debería llegar. Yo creo que sí. Creo que hay que ayornarse, creo que hay una... Bueno, sí, que hay que encontrar las herramientas con las que poder comunicar a las nuevas generaciones y con las que las nuevas generaciones se comunican. Vos hablabas del tema de separarse de lo político partidario en todo este tema, ¿no? ¿Vos considerás, ustedes consideran que sigue siendo algo difícil todavía? ¿O que para las nuevas generaciones ha sido quizás no tanto una barrera eso de encasillar la lucha social por la búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos, que no debería ser una causa política, que debería ser una causa social, que le importara a toda la sociedad, pero que ha estado siempre teñida, que sigue siendo un tema que genera división en nuestras sociedades, sobre todo en el sistema político, ¿no? Sí, sobre todo en el sistema político. Sobre todo en el sistema político, lamentablemente, porque creo que hay demasiados intereses y hay demasiadas evaluaciones de riesgos que se puedan correr. Son demasiadas para cuando estamos hablando de lo humano. Y los jóvenes, es esto, se mueven sin complejo, porque no se vincula a lo político partidario. Bueno, ¿por qué evaluaciones de riesgo? Y porque poner este tema sobre la mesa siempre es riesgoso. Buscar la verdad es riesgosa. Porque a veces es más fácil decir, bueno, que el tema se calme, que se mueran los que estuvieron involucrados y que quede todo tapadito. Y ya se va a calmar. Y entonces, cuando uno tiene que dar otro paso, es, bueno, ¿dónde estás? ¿Cuánto vas a avanzar? ¿Qué es lo que vas a tener que pagar por tu avance? ¿Qué costo va a tener? En ese sentido, ¿no? Estamos hablando de una institución, la institución militar, que está... que este es un tema que le cuesta, que claramente le ha costado mucho transitarlo. Entonces, han secuestrado la información y la verdad es que no han habido desde los partidos políticos quien se parase a rescatar esa información y a obligar a que se dé la información. Entonces, seguimos como en un tema de tire y afloje y de cobrar cuentas y de mantener secuestrados a los desaparecidos. Si uno piensa en Ucrania en este momento, voy a hacer un ejemplo, es muy fácil decir qué horror encontrar los cuerpos en Buya asesinados. ¿No? Una fuerza de ocupación que encontró cuerpos, que mató gente y la dejó tirada a la calle. Ahora, cuando uno lo piensa en Uruguay y dice, hubo 197 personas que estuvieron detenidas y que fueron asesinadas y que no se dice dónde están, no parece tan anormal. Lo que nos parece anormal afuera, y lo vemos claramente con indignación, acá, bueno, es como que algo habrán hecho, algo pasó, algo mejor, dejémoslo quieto. Entonces, en este juego de impunidad y de silencios y de jugar a las escondidas con la información, es complicado seguir desarrollando una sociedad de pleno derecho. Volviendo sobre el tema de los riesgos que planteaba Leo, el proyecto Imágenes de Silencio se basa en figuras públicas, referentes o parte de eso que están sosteniendo las fotos de familiares. Cuando ustedes hacen los contactos, ¿cómo fue la respuesta? Pensando en eso, o sea, ¿cuántos les decían que sí, cuántos les decían que no, qué les decían los que decían que no, si eso les pasó? Sí, bueno, eso fue 196 abrazos, pero puntualmente, Imágenes tiene a esta altura seis proyectos distintos. Sí hubo gente que nos dijo que no. Hubo gente que nos dijo que no, nada más que nos dijo que no. Hubo gente que nos dijo que no, pero quiso argumentar por qué eso. Y no tenían por qué, no pasa nada. Y bueno, hubo un montón de gente que dijo que sí. Alguna tenía que ver con el riesgo personal, pero más en el sentido por ahí empresarial, si se quiere, de que tenía temores cómo podía reaccionar a sus clientes y tal. Normal. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros nos quedamos con la gente que dijo que sí y que no fue mucha la que dijo que no tampoco. La verdad es que no fue mucha gente. ¿Cuáles son los otros proyectos que mencionabas? Los otros proyectos fueron, bueno, en el 2015, ahí nace Imagen, nace en el 2014, fue, era hacia los 20 años de marchas y lo que hicimos fue una recopilación de fotografías de todas las marchas hasta ese momento. Eso fue un trabajo precioso porque los fotógrafos, fueron 38 fotógrafos, fue reencontrarse con los cambios también de la marcha, ¿no? Claro. Y como fotógrafo fue encontrarse con los cambios de la película de blanco y negro a lo digital y de las estéticas distintas. Pero fue un trabajo grande. Después intervenimos en una homenaja a Luisa Cuesta que nos pidieron que trabajásemos, trabajamos ahí también. Hubo un trabajo que surgió de un liceo del Zorrilla de una docente que en los 50 años de la muerte de liberarse, ahí nos descolgamos un poco de lo que hacemos tradicionalmente y ahí produjimos con la universidad y con el propio colegio y con algunos colectivos. 196 abrazos también. Después hubo uno que se llamaba Otra forma de decir presente que fue una recopilación también, volvimos como al origen, una recopilación del material fotográfico que se produjo en los dos años de marchas virtuales. Eso está expuesto en este momento en una de las fotogalerías del Centro de Fotografía de Montevideo. Justo, está bueno que lo mencionas que usted iba a preguntar por eso, por lo que fueron estos dos años de marchas virtuales, también cómo eso generó modificación en el trabajo de las imágenes. Sí, generó, pero también nos encontramos con una posibilidad que fue increíble. Pero fueron muy fuertes los dos años, los dos 20 de mayo de la pandemia, igual hubo como una, no hubo marcha, pero hubo una, como una masificación de la difusión de imágenes y de información y que fue como una marcha en otro lado. Fue súper creativa, ¿no? Yo hoy recibía, cuando venía para acá empecé a recibir algunos mensajes que, con fotos, por suerte yo recibo fotos, de distintos lugares de Montevideo y del área metropolitana que han plantado margaritas. Es como que sigue la ola, sigue la ola de tomar el día y marcar este día con la margarita que es el símbolo de familiares, que es súper importante. Y también, por otra parte, en eso que vos decías, la cantidad de años y mirar las marchas y es una marcha esta del 20 de mayo que en general no para de crecer. Porque hablábamos un momento, bueno, las personas se van muriendo y las consecuencias que eso tiene, pero en realidad cuando vos observás qué es lo que pasa cada 20 de mayo resulta que es una movilización siempre muy masiva y que convoca muchísima gente más allá de que muchos de los principales involucrados ya no estén. Sí, creo eso, creo que se ha ido como ampliando cada vez más. Y es como una cosa familiar también, además es una marcha que también se comparte en familia. Pablo Porciúncula, fotógrafo, integrante de Imagen en Silencio, muchas gracias por eso. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer. Hacemos amigos.